Hola aficiados de Chivas. La bomba más grande de la historia. Este es Hecho Termero de Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. El mundo de las Chivas de Guadalajara está convulsionado con la inminente llegada del brillante Fernando Gago, un argentino lleno de arrogancia, listo para tomar el mando del equipo. Mientras los fanáticos esperan ansiosos los acontecimientos en el mercado de fichajes de la Liga MX, Rebaño Pasión les trae las noticias más candentes de la semana, poniendo fin a un capítulo tumultuoso. El equipo de Rebaño Sagrado, luego de una dramática eliminación en los cuartos de final de la apertura 2023, se reunió el 4 de diciembre para marcar el inicio de una nueva era. Con la llegada de Gago, en reemplazo del exdirigente belgko Paunovic, Chivas se prepara para la pretemporada del clausura 2024. Bajo la dirección del nuevo cuerpo técnico, liderado por un joven y ambicioso estratega, el equipo busca renacer de las cenizas y brillar. De nuevo. Mientras el Consejo Deportivo, encabezado por Fernando Hierro, trabaja duro para formar la plantilla, se desarrollan intrigas en el mercado. Irán Mier es una ausencia confirmada, mientras que otros cinco talentos serán cedidos. Los fanáticos, ansiosos por el cambio, están atentos a los próximos pasos de Gago, cuyo estilo se revela en un audio filtrado que circula en redes sociales, dándole un toque de misterio al reinicio de Chivas en el clausura 2024. Y fanáticos, ¿espiensan Fernando Gago una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal.